... tecnológicos para el diseño, oferta y presentación. El Salvador sigue dando pasos importantes en la transformación digital del país, que permite fomentar la inclusión financiera y seguir impulsando el crecimiento económico y el desarrollo social. Por tal razón, se lanzó la estrategia nacional Fintech. Pero, ¿usted se preguntará qué es Fintech y cómo me beneficia? Fintech, principalmente, procede de dos palabras. Finanzas y tecnología, en inglés. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues son todas aquellas actividades que implican el empleo de la innovación y de los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y presentación o prestación de los productos y servicios financieros. El presidente del Banco Central de Reserva explicó que se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó datos importantes sobre el uso del Fintech. Que en El Salvador, el 60% de las Fintech están vinculadas con los servicios o los sistemas de pagos. El 20% son Fintech con servicios tecnológicos, un 4% con Insurtech y un 8% con la financiación alternativa. Pero, ¿cuál es el beneficio principal de implementar esta estrategia digital? Principalmente apoyar al desarrollo de los nuevos emprendimientos, que las empresas Fintech tengan un lugar donde puedan desarrollar sus tecnologías digitales financieras y además brindarles el completo acompañamiento a través del Banco Central de Reserva y la superintendencia del sistema financiero. Con esto, el país se posiciona como una de las primeras naciones de Latinoamérica en darle prioridad al desarrollo de la innovación financiera por medio de la Fintech. Por tanto, con esto se consolida un entorno de pagos confiable, inclusivo, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y que opera desde las plataformas tecnológicas de cualquier institución. Y a partir de la vigencia de estas normas, se abre una participación de nuevas entidades, Fintech, que permitirá la reducción de costos, ya que al ser los participantes directos de los sistemas de pagos, le ahorrará a la población costos y tiempo, también de intermediación. Las autoridades además anunciaron la entrada en vigor de las normas para el ingreso y la participación en los sistemas de pago administrados por el Banco Central de Reserva. Meli Daraniva, TVM El Salvador.